Hola, en este video te quiero contar las características de la serie Altea de DAS, vamos a ver temas como presión sonora, respuesta en frecuencia, consumo eléctrico y más, así que no te lo pierdas. La Altea 712A y 715A son gabinetes autoamplificados de dos canales, que se puede usar tanto como fuente puntual en stack o volado y también como un monitor de piso. Su material es polipropileno ligero, pesa aproximadamente 19 kilogramos. Su respuesta en frecuencia va de los 57 Hz hasta los 20.000 Hz, con una respuesta de fase plana gracias a la utilización de filtros FIRST. Trae 5 presets con ecualización según más lo necesites y además cuenta con un ecualizador de tres bandas para mayor personalización de la respuesta de frecuencia. Tema consumo eléctrico, en general los equipos de DAS son de poco consumo, lo cual es un punto muy positivo a tener en cuenta. En este caso la Altea 712A es de 3 Amperes pico a 115 volts y 1.5 Amperes pico a 220 volts. En tema presión sonora puede llegar a picos de 130 dB SPL y constante, o sea RMS, ronda los 117 dB SPL a 1 Watt 1 metro. Este gabinete es de 750 Watt RMS, con lo cual cuando proveemos de esta potencia al parlante va a rendir a 20 metros aproximadamente unos 120 dB SPL RMS. Esto está muy bien ya que en un concierto de música en promedio se suele utilizar 110 dB SPL RMS. Algunas usan menos, otros usan un poquito más, pero ronda en un promedio de 110 podemos decir. En mi aplicación LSB Tools para dispositivos móviles tengo una sección donde ustedes van a poder calcular esta presión sonora para saber con la información que el fabricante te da, que te da los dB SPL pico normalmente, poder saber en dB SPL RMS cuánto más o menos va a rendir realmente. También incluye la posibilidad de controlar inalámbricamente los gabinetes con sus aplicaciones DazzLink y DazzLink Group Manager. Obviamente también trae el control físico en la parte trasera sin tener que conectarte. Este control lo llaman DazzControl. La DazzLink Group Manager puede conectar hasta 16 gabinetes para controlarlos simultáneamente. Es decir que se podría agrupar para hacer ecualizaciones a todos estos gabinetes al mismo tiempo y no tener que estar haciéndolos uno por uno. También se puede manipular la ganancia, los delays, filtro pasa altos, ecualización y algunas otras cosas más que veremos en un video posterior a este. Esta opción de agrupar también es útil cuando debes agregar delays. Podrías tener agrupado tu main PA L y R y en otro grupo tus demorados y así poder colocarles los delays requeridos. Luego tenemos la app DazzLink que también tiene los controles de presets, ecualizador, delays y demás funciones pero la utilidad más significativa de esta app es la de poder transmitir música en alta definición y en estéreo real entre dos gabinetes. Estaré subiendo dos videos más explicando cada una de estas apps, tanto la conexión, la configuración como sus funciones. Les dejaré los links en la descripción del video y en la pantalla final también. Entonces, en resumen, calificación para este gabinete, tanto para PA en eventos sociales, grupos musicales, conferencias, etc. Bajo mi percepción de lo que pueda estudiarlo, en respuesta en frecuencia le doy 5 estrellas porque cumple con lo que dice su especificación y es un buen rango de frecuencias que vaya de 57, 60 Hz hasta 20.000. En presión sonora 5 estrellas, la presión sonora es un parlante que suena bien fuerte y agradable. Y en consumo eléctrico también 5 estrellas. Es un tema que hay que empezar a prestarle atención al igual que a la presión sonora en los DV, SPL, RMS y no pensar solamente los picos porque esa información no es lo que realmente vamos a estar escuchando constantemente. Y hasta acá este video, comentenme si les gustaría saber algún otro dato de este gabinete. Suscríbete a mi canal, prende la campanita y seguime en Instagram porque por ese medio es donde aviso las novedades y descuentos en mis cursos. Nos vemos en la próxima.